No hay intención de molestar, a menos que ellos me pidan Cada cosa que yo vine a decir, me queda mal, me queda mal No traje imagen, no hice la tarea, pero No traje imagen, no hice la tarea, pero Te traje acordes, más vestidos Y en tu lugar me podías estar, pero ¿qué importa? Ya están locos, nunca funciona, así se hace a poco Hoy en un rato más, ni quiero ir a dormir Me encanta este lugar, que dejo de existir En mi refugio está, en el intento Porque el completo no vas a salir de aquí No traje imagen, no hice la tarea, pero No traje imagen, no hice la tarea, pero No traje imagen, no hice la tarea, pero No traje imagen, no hice la tarea, pero